Llegamos gente, ahora sí, oficialmente, etapa número 2 del Camino de Costa Rica A los de allá me entendieron Gente, nos destaparon Agradecer a nuestro primer patrocinador oficial que tenemos a Hygel Storm Llegó este día ¡Suscríbete al canal! ¡Buenos días gente! ¿Cómo están? Aquí estamos, etapa 2 del Camino de Costa Rica Hoy vamos desde Cimarrones hasta las Brisas de Pacuare Para allá arriba, aproximadamente 15 kilómetros 15, 16 kilómetros por ahí anda Estaba leyendo un poquito, son 700 metros de desnivel Y un tiempo aproximado de 5 horas de caminata Hoy estamos facheritos, vean que buen look Y de ahí nada, aquí les quería contar Que ya casi vamos a arrancar Estamos esperando a que todos se terminen de alistar Para salir, ya desayunamos Voy a enseñarles un video del desayuno Del unboxing que hicimos Para que vean el pinto Para que se antojen, dirás que bueno Y ya ahí, aquí les voy a ir contando un par de datos El Camino de Costa Rica Etapa 2 creo Y si mal no recuerdo Vamos a pasar por O terminamos en una reserva El almuerzo el día de hoy también En la reserva Se me olvidó el nombre Ya casi les digo el nombre Pero llegamos hasta una reserva Y es una etapa un poco dura Porque ya empieza el desnivel La etapa 1 era completamente plana Tenía aproximadamente 60 metros de desnivel Desde donde uno empieza Al nivel del mar A donde termina Aquí en Cimarrones Y de aquí para allá Tenemos 700 metros de desnivel A lo que estaba leyendo en internet Ya vamos a corroborarlo Son un par de Un par de De cuestas duras De lo que estaba leyendo Es muy barrialoso Y vamos a ver si podemos Grabar y captar todo el viaje La cámara tiene memoria Yo también Así que bueno Vámonos Vean Empezamos La vez pasada El video Anterior de la etapa 1 Empezamos aquí Al otro lado De la 32 Esa es la iglesia Cimarrones De ahí es donde desayunamos Nos comimos el pintito Y ahora vamos A empezar a caminar De aquí para arriba Creo Entonces Ya casi vamos a arrancar Todas las personas Están terminando de alistar Ahí está todo el grupo Yo Estoy medio listo Y Y bueno ahí Vamos a esperar A que todos se terminen De alistar Dato curioso Ayer se me mojaron Las tenis Y huelen de hondas Entonces Nada pues Ya vamos a arrancar Vean 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 El unboxing Hoy Vamos a hacer un unboxing De nuevo De desayuno Vean Que nivel La mejor parte del día Vean 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 Todo el mundo está Desayunando Cari probando el pintico Ahí está Jay Aquí ya voy Hasta los chuperes La buseta Y ya casi arrancamos Con la etapa 2 Gente Parada comercial Antes que se me olvide Porque Pues ya llevamos Vamos por el kilómetro 5 Pero Agradecer a nuestro primer patrocinador Oficial que tenemos A Hiker Store Por aquí les voy a dejar las redes Por aquí abajito también Para que los vean En los comentarios Y todo Y para contarles Bueno vean Nos regalaron una bandana Nos patrocinaron con hidratante Yo ando el mío hoy por aquí Cari me va a prestar esto Un toquecito Vean Ahí Cari anda varios de los productos Ya les vamos a hacer el video 360 Para que vean Nos patrocinaron con un poquito de cosas Tenemos La bandana Nos regalaron una bandana Tengo aquí un toquecito Nos regalaron una bandana Que Bueno sirve Tiene muchísimos usos En realidad Para limpiarse aquí Para ponérsela Aquí les voy a Enseñar A donde es que está Les voy a enseñar aquí Todos los usos que tienen Y Para recordarles Y decirles que Si ustedes van a la tienda Aquí abajito Donde les voy a dejar el link Y dicen que vieron El video de YouTube Les van a hacer 5% de descuento En todos los productos Que ustedes quieran escoger Tienen bolsos Tienen Sombreros Tienen palitos De estos Tienen muchas cosas Entonces Vayan a ver Y agradecerles a Hiker Store Por ser nuestro primer patrocinador Oficial Así que Bueno Seguimos Gracias de verdad Pero gente Arrancamos Empezamos Son las Ya les digo 6 y 31 de la mañana Aproximadamente Como Al mediodía Se supone Que vamos a ir llegando Para allá Vamos hasta la entrada Del parque nacional Barbilla Que está ubicado Aquí arriba En las brisas de Pacuarito Y es que yo dije Las brisas de Pacuare Son las brisas de Pacuarito Que vamos para allá Allá quedaron los Los choferes Con las dos bucetas Yo me entretuve hablando Allá va el grupo Y Ya voy cansado Llevamos Un minuto Empezar a caminar Y ya voy cansado Este Anoche comí mucho Y ayer me comí un rice and beans Todavía no ha salido Espero que no salga de camino Pero bueno Vámonos Aquí seguimos Espero que les guste el viaje de hoy Con todo el grupo Y bueno Vámonos A ver Cómo nos va Vamos a tomarnos una foto grupal Aquí arriba Este Hoy vamos con La empresa de Mountain Adventures Para que sepan Los guías Están aquí Son una empresa Calidad Ya he hecho las dos Etapas Del camino de Costa Rica Con ellos Nos dan fuerte desayuno Asistencia Vienen con Con los guías Botiquín Todo en realidad Darles las gracias A ellos también Por todo lo que nos dan Y son una excelente Empresa recomendada Voy a buscarles Por aquí el link A ver si se los dejo Y ya voy Cansado Así que bueno Seguimos Ya Cari me dejó Bogotá Cari va por allá adelante Hoy también me acompaña Cari O yo la acompaño a ella Como sea Y aquí vamos Seguimos pues Llegamos Como Bueno yo creo que no tenemos Ni un kilómetro Como 700 metros Y ya llegamos Al primer mojón Etapa 2 Ya nos tomamos la Ya nos tomamos La foto del grupo Este Y nada pues Vamos a seguir Ahí está Cari Ahí está todo el grupo Cuidado la Cari Y ahí está todo el grupo Así que vamos a tomarnos Un par de fotitos Y ya seguimos Vean Mojón número 2 Aquí está Ya llevamos Kilómetro Casi 2 kilómetros Aproximadamente Y son las 7 y 11 de la mañana Llevamos aproximadamente 40 minutos No recuerdo 6 y 31 salimos creo Acuérdeme bien Ahorita vuelvo a ver el video Para ver a qué hora salimos Y ya llevamos El mojón 2 Etapa 2 Aquí vamos Que bonita esta entrada Parece como un residencial No tenía idea Que estaba por aquí Allá va todo el grupo Y ya llevamos Kilómetro 2 Mojón número 2 Nos faltan Y ahí dijo que nos faltan 12 kilómetros Entonces llevamos 3 Creo Ya vemos A ver pues No importa La cosa es ir disfrutando El viaje Vean de lo bonito El viaje Vean a Jay jugando Con los perritos Vengan El otro se asustó Venga 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 Que llego este Venga, 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 somos amigos Venga, vea la parte más bonita del video Ay, me está pidiendo que lleve la patita ¿Cómo estás, guapa? ¿Cómo estás? Ay, ay, ay Venga, pero venga, no le vamos a hacer nada Ay, sí, ay, ay, ay Este sí está bien divertido, ¿no? Venga, ay, el oso se pone celoso Ay, 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 no, venga Vamos, vayan para la casita ya Ve Mira, mira, ese otro anda como loco, ¿no, ve? Chao, fíjense ahí Lo bonito de venir a caminar Bueno, y que no son bravos también, ¿verdad? Aquí vamos Pero vean, como pueden ver, el camino pues es todo de lastre hasta el momento Tengo entendido que más adelante va a ser un poquito de barro Vamos a ver cómo nos va con el barro llenando bastones Así que vamos a ver cómo nos va Dicen que está muy resbaloso, pero en realidad como no ha llovido tanto estos días Tengo la fe de que no esté muy, 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 muy resbaloso Así que bueno, vamos a ver Vean, gente Aquí empieza la cuesta difícil Ahora el muchacho, el guía, nos dijo que había una cuesta bien difícil Sí No sé si se ve O se aprecia Pero aquí empieza la cuesta Dura Esta vez entendí que es la más difícil del trayecto Ahí viene Y ahí cara detrás mío La saca pedos Porque ya me sacó como dos pedos Espero que no los hayan olido Qué vergüenza Pero bueno Por lo menos huele a pinto Vamos dándola Aquí seguimos Positivos En todo Menos en pruebas de embarazo y de COVID Vean, de las puestas que le dije ahora Que yo les decía Este es el barro Que nos decían que Cuando llueve Hay que pasar Con los bastones Es un poco difícil Pero tenemos la ventaja Que de verdad no ha Llovido Entonces Entonces no Hay barro Ahí tienen las chiquillas ¿Cómo van chiquillas? Hola Hola Aquí Jugando la gota Súper bien La mudición Ahí vamos Lo importante es que vamos Sí Verdad Y ya falta menos para llegar Así que Ahí vamos pues Qué alto que estamos Ahí está bonito Ocho de la mañana Pausa técnica Ocho y diez Aproximadamente Llevamos Hora y media Llevamos por el kilómetro cinco Nos quedan diez Aproximadamente Para la técnica Aquí Tenemos un tronquito Para sentarnos Y de verdad No sé si se ve Pero Desde allá Se ve la costa Miras qué bonito se ve No sé si la cámara lo capta Pero bueno Ya vamos a arrancar Entonces Kilómetro cinco Hora y media Mira que aquí llegamos Ay qué linda Quería contarles un dato Curioso Y vacilón Ahora hablándole aquí A la cámara A la gente Pues perdón A las personas Que me están viendo Que Ya estamos alto En realidad Estamos muy alto No sé si vieron En la toma anterior Pero Ya se siente Totalmente la diferencia Como les dije al principio Creo que son 700 metros El desnivel Creo que llegamos a 700 metros Sobre el nivel del mar Y se siente mucho la diferencia Ya se siente Totalmente Fresco A pesar de que Ha salido el sol A ratitos Por dicha no ha salido Y estamos Tapados con nubes Está nubladito Pero Ya se siente Muy muy fresquito Y todavía seguimos En la cuesta Esta Largota Que está aquí Aquí vamos Cansaditos Pero Aquí vamos Esta cuesta Ya lleva que como Kilómetro y medio Dos kilómetros Aproximadamente Así que bueno Aquí seguimos Ay vea que linda Vista Tenemos desde aquí No sé si se aprecia Completamente altos Ahí va Ahí va Cari Ya me pasó Cari Va a soplar Hoy Ahí va Arriabo Aquí vamos Seguimos Hú 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 Tres rayitos soy yo por si acaso creo que no entienden vaca mira opale ya estrenó el barro que haría así te fuiste? si, me fui en el barro según yo para no bicheras para rodarlo yo como de mi barro tengo que lavarla si tienes que lavarla si si estoy grabando todo lo estoy grabando todo este pasadita que vale es que sube su mano y me traje a su pelu vean ya llegamos a una parte de barro aquí está más barroso como quebrada barroso pero aquí está vacilón vean que alguien ya se fue y yo espero no ser el siguiente ahí está, cuidado Kari ya mejor lo que hago es meter ya no fuimos por allá Kari se fue hasta la rodilla o siga por aquí si quiere y aquí sale me cambié aquí para ir por el centro pero aquí estamos ya está ya se puso la parte barrosa y nada pues aquí seguimos subiendo le iba a decir vean ya estamos como al kilómetro 10 ya faltan como 5 kilómetros más o menos vean gente actualización del día del camino como pueden ver vean aquí atrás el camino ya dejó de ser barro pero casi me quiebro el tobillo casi sale mi tobillo del grupo son las 9 y 47 llevamos 3 horas un poquito más estar caminando aquí que vacilón hay de casas en este lugar como vamos Kari? aquí vamos dándola toda a cachete a cachete que vacilón vean allá hay una casa escondida y ahí salieron perritos de nuevo vamos a ver si son tan amigables como los de la otra vez y nada pues llevamos 3 horas caminando ya llevamos como 11 kilómetros faltan como 4 ya casi llegamos vamos a un buen paso en realidad estamos bonitos despacito pero pero bonito despacito pero con buena letra verdad si es la letra mía no porque yo escribo bien feo para que sepa vamos a ver si este si me entiende si no hace como el de ahora como los caballos a los de allá me entendieron jejeje ven que bonito aquí en realidad hay como un laguito allá está allí tomándole una foto al toro aquí hay una casa de hecho hay una moto llegar hasta aquí en carro está difícil próximamente voy a hacer este recorrido en carro a ver como me va vean todo el ganado ahora si se juntó el ganado si ah diablos siempre me entienden de largo como suena de largo ahí ahí me entendieron buenos días como están bien gracias vamos pues allá va el grupo vamos de allá para acá kilómetro kilómetro doce o trece no sé cuál exactamente bueno yo vengo diciendo eso pero la verdad no estoy seguro cual kilómetro es para hacer una parada técnica unas galletitas Ani queda con nosotros Ani viene sola muy carga la verdad y vamos con nosotros unas galletitas para reponer energía y ya seguimos porque ya calentó el sol ya está fuerte ya se siente vamos para allá vean qué lindo vean bueno vean todas las matas no sé si se aprecia a ver bien pero es un color morado intenso morados a prisa y de las cosas más extraordinarias es que aquí atrás hay una casa acabamos de pasar no la grabé pero me dio un poquito de vergüenza pero hay una casita aquí en medio de pues en medio de la nada literal vean cómo es el camino para acá vean por dónde tienen que pasar para llegar es un barrial que ahí no sale pero ahí se hunde hasta el Titanic de nuevo muy aquí vamos cómo van chiquillas positivos positivos en todo menos en pruebas de embarazo y covid en esas no verdad seguimos pues vean qué bonito ahí está la casa allá de verdad qué bonito qué estilo de vida aquí en estos lugares para ir a tomar una fotita está dura la cuesta ya estamos ah no pero este no dice verdad ya estamos como a dos kilómetros de llegar y aquí está el letrerito aquí no hay mojón parece que se lo robaron así que museo británico devuelvan el mojón por favor fuerza hermanos si se puede aquí también no hay un mojón se lo robaron chiste malo no sé si me lo entienden pero bueno no importa llegamos gente 15 kilómetros de manera una casa abandonada ahí vienen las chiquillas viene Kari viene Ani de manera hoy no veníamos punteando veníamos más al suave en realidad pero llegamos kilómetro 15 etapa 2 camino de costa rica listo ahí está todo el mundo ven si me preguntan si me preguntan dónde estamos no sé pero en la buena de las teorías estamos en las brisas de Pacuarito entonces ya llegamos todo el equipo ahorita vamos a ir a almorzar vamos a comernos alguito y ya a ver qué tal qué tal chiquillas cómo les fue llegamos sobrevivimos por lo menos eso es lo importante ahí vamos qué rico nos acaban de dar un chotito de coca calidad como diría qué rico ven ven hola guapa ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? qué guapa qué linda me han apretado porque ahí venden está buenísimo si vienen a hacer la etapa 2 o la 3 ahí Kari lleva uno de mora si vienen a hacer la etapa 2 o la etapa 3 aquí es donde empieza el camino justamente aquí en esta casa hay un rotulito que dice que venden helados y galletas por si les quieren comprar valen 400 colones el apretado pero ustedes no tienen una idea lo rico que sabe esto después de caminar o antes de empezar a caminar va a saber súper bueno de verdad que sí aquí en la casita 400 colones el apretado para que vengan y ahí colaboren con las personas de la comunidad también buenísimas qué rico gente nos destaparon lastimosamente todavía faltaba las busetas nos estaban esperando ahí estaban haciendo un checkpoint nada más para hidratarnos darnos un poquito de agua coca cola esa coca me supo a gloria todavía me pica la nariz pero chiste mentira perdón este por aquí vamos faltan un kilómetro 800 metros ya salimos a la principal qué tal Kari cómo se siente después de esta estafa uy bueno la salvada fue la coca que nos tomaron que nos dieron perdón nos dieron coca de tomar un pesito de coca y ahora sí y aquí vamos ese es el grupo y vamos para no sé para dónde vamos pero ya nos dijeron que ya falta menos eso es lo importante llegamos gente ahora sí oficialmente etapa número 2 del camino a costa rica llegamos gracias llegamos etapa 2 camino a costa rica comunidad de las brisas de pacuarito vamos a almorzar yo voy al baño porque vengo donde se sienta ahí hay una araña hay una araña gente me estafé yo mismo fui al baño pero fue no salió pero todo bien ya llegamos si quieren algo si quieren que lindo perezoso esta Kari vean que bonito está bien todos son eh todos son misiles por fin aquí estamos vean este es el salón comunal de las brisas de pacuare voy a pasar aquí permiso para que vean ahí vamos a comer ahorita vamos a almorzar aquí es aquí les voy a enseñar salón multiuso y centro de capacitaciones de empresas verdes casita verde salón comunal de las brisas de pacuarito asociación mar a mar costa rica vean por aquí tiene camino de costa rica desde que empieza la etapa 3 ¿cómo están? vaya guapo que ahí están aquí hay una placita que bonito uy este y otro bueno aquí están los lugareños la gente del pueblo me siento mal me duele el estómago bueno gente que he hecho leña ya tuve que dormir en el piso y recuperarme un poquito porque estoy pero he hecho leña pero lo logramos así termina el la etapa de hoy nos vemos